M8 Gran Coupé, Vision Dynamics, Sibila o GV80 son otros de los showcars que han marcado este último año de producción automovilística. Hace escasos meses BMW desvelaba el esperado Serie 8 Coupé, una carrocería en la que se inspira el prototipo que tenéis en pantalla. Se trata del M8 Gran Coupé, que anticipa lo siguiente en llegar a la gama del Serie 8, la versión Gran Coupé junto con su edición más radical, la M. El M8 Gran Coupé Concept es un exclusivo deportivo de cuatro puertas que presume de carrocería cercana a la carretera y de gran amplitud. La parte frontal es muy atractiva. Los contornos de la parrilla se amplían a medida que descienden hacia la carretera, subrayando el bajo centro de gravedad. Como ocurría en los primeros coupés de BMW, sus elementos están unidos por un marco ininterrumpido que crea un conjunto único de gran tamaño. Los faros están situados en una posición ligeramente más alta que la parrilla. Las poderosas tomas de aire de plástico reforzado con fibra de carbono redirigen el aire allí donde es necesario. El lateral destaca por una gran distancia entre ejes, un capó alargado, una línea de techo fluida y una zaga corta. Las luces traseras, esculpidas y estilizadas con vidrio negro, subrayan la amplitud del vehículo. El paragolpes retoma el dinamismo de faldón delantero. El prominente difusor y dos tubos de escape dobles M envían un claro mensaje de máximo rendimiento. Pero en esto de prototipos BMW no se queda aquí. Y Vision Dynamics es el nuevo proyecto del grupo alemán para crear coches de futuro. Un show car que posiblemente arroje luz sobre el nuevo modelo que el fabricante alemán ya ha anunciado que tiene previsto producir el i4. Un vehículo Coupé basado tecnológicamente en el i3 que montará la quinta generación del sistema eléctrico de BMW. Su plataforma estará basada en el Serie 4 Gran Coupé. Una carrocería, por tanto, de cuatro puertas con tecnología 100% eléctrica que ofrecerá una autonomía de 600 kilómetros. Contará con una batería de iones de litio de alta capacidad que le permitirá ponerse de 0 a 100 en tan solo 4 segundos, alcanzando una velocidad máxima de más de 200 kilómetros hora. Situado entre el BMW i3 y el i8, el i4 pretende posicionarse entre las mejores berlinas eléctricas de lujo del mercado y contribuir significativamente a la oferta del Grupo Bávaro en materia de electrificación. De un showcar alemán pasamos a otro italiano, el Sibila Concept. Un vehículo creado por el diseñador italiano Giorgio Giugiaro y su hijo Fabricio, dueños de Italdesign y GFG Style. El Sibila es un modelo de cuatro puertas fuertemente influenciado por los modelos de los años 60 y 70. Por ejemplo, el parabrisas que se desliza para permitir la entrada del conductor es una clara referencia al Chevrolet Testudo del año 63 creado por el propio Giugiaro. Otra de sus peculiaridades retro son sus puertas traseras en forma de ala de gaviota hechas en vidrio fotosensible que se oscurece con la luz. Además de inspirarse en monturas clásicas, el Sibila también presume de modernidad. Así lo reflejan sus luces traseras o las cámaras laterales y de retrovisor que le permiten tener una visibilidad de 180 grados. Cuenta también con un sofisticado sistema multimedia dotado con varias pantallas. Mecánicamente este concepto se mueve gracias a cuatro motores eléctricos de 100 kW cada uno. Es capaz de recorrer 450 kilómetros con una sola carga y acelerar de 0 a 100 en 4,5 segundos. Terminamos el repaso de los prototipos del año 2018 con el GV80, el SUV creado por el grupo Hyundai para su firma más exclusiva, Genesis. Un lujoso todocamino de gran tamaño movido por hidrógeno. Con este prototipo, Genesis adelanta las líneas del que será su primer todocamino. Una carrocería que evidencia su condición de coche conceptual debido a elementos tan futuristas como las ópticas, las llantas, la parrilla o incluso los pilares de las puertas. El interior es más realista. La firma Premium de Hyundai apuesta por la horizontalidad y el minimalismo con una fuerte presencia de instrumentación digital y una enorme pantalla de 22 pulgadas para su sistema multimedia. El GV80 será, al igual que el Hyundai Nexo, un vehículo movido por una pila de combustible de hidrógeno. En principio ofrecerá 160 caballos y un rango de autonomía de 600 kilómetros.